Y... me está jodiendo mucho. Buenos días, Natalia. Buenos días, amor. Estamos listos. ¿Cómo estás? Bien, bien, porque vamos a conocer otro lugar. Por fin el clima nos da un poco de tregua para que sea más placentero. Se pueda disfrutar mejor el día. Sí, imagínense que llevamos unos cinco días de una ola de calor de más de 40 grados. ¿El día de más temperatura fue cuánto? 43. Más o menos. O sea, es que era como 40 grados, pero sensación térmica como de 45. ¿Y hoy bajó? O sea, el bajón fue muy drástico. Fueron como 18 grados de diferencia, 11, algo así. Mejor dicho, ahora estamos a 18 grados. Así que, bueno, hoy teníamos programado la visita a conocer el Cerro Trescandú. Es el cerro más alto de Paraguay. Así que, bueno, aprovechamos que está siendo fresquito, que está lindo para hacer caminata. Y, bueno, descubrir este otro lugar imperdible de este Paraguay hermoso. Así que, allá vamos a conocer este lugar, aquí cerrando el portón de donde nos estamos quedando. Y, bueno, como ven, el clima está nublado, el día está renublado. Entonces, ¿estamos listos? Estamos listos. Aquí vamos. Aprovechamos nuestro regreso inesperado a Villarrica para conocer varios tesoros naturales que hay en esta zona. Y hoy el plan es llegar al cerro más alto de Paraguay. Lo que no sabíamos es que nos esperaba una aventura memorable. El día está espectacular. Por más nublado, gris que se vea, de verdad que se disfruta. Después de cuatro días de más de 40 grados de temperatura. Así que, bueno, disfrutando la ruta. Hace unos días vimos un comentario de una persona que dijo que toda la tierra era colorada. Y sí, en Paraguay toda la tierra es colorada, se ve naranja. Por eso en los videos como que resalta tanto. Es muy característico de esta zona. De fondo se ve el cerro Trescandú. Este es el cerro más alto de Paraguay. Así que vamos para ello. Literalmente el día de hoy vamos a tocarlo con nuestras manos. El cielo de Paraguay. ¡Suscríbete! 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 aquí ya esta última parte que es como unas piedras grandes y en subida entonces prefiero bajarme no hacer sufrir tanta changüita y bueno, vamos a ver cómo le va Camilo subiendo eso en la cámara no se aprecia bien pero está terrible ese tramo pero bueno, ningún problema no sé cómo se vio fue rudo muy bueno, pero bueno pienso que ya vamos a llegar se ve mejor aquí el camino espero que no nos encontremos con más como este hola 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 ahi ¿dónde puedo estacionar? mire, ahí es pronto ahí va dentro ah, dónde está el otro carro radio 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 Para llegar a la cima del cerro Trescandú, que en idioma guaraní significa tres colinas, hay que hacer un trekking de dificultad media alta, de tres kilómetros, solamente de ida. Desconocíamos por completo esta información antes de estar allí. Pero sentimos que estábamos preparados, así que aquí vamos. Y empieza la caminata, vamos a ver qué tal nos va. Dicen que son entre 1.500 metros, unos dicen, otros que son... Aquí nos acaban de decir que son tres kilómetros de subir. Entonces no sabemos, dicen que es una dificultad medio alta, así que bueno, vamos a ver qué tal está nuestro estado físico. Aproximadamente son dos horas, dos horas y media de caminata, así que bueno. Subiendo. Vamos a ver, suelo subiendo. Solo subiendo. Sí. No oído algo. Así que bueno, aquí vamos. Lo bueno es que el día está precioso para caminar. Está preciso, porque está muy fresco. No me imagino hacer esto con estas temperaturas que hubo de 40 grados, porque ya aquí empezamos a adentrarnos como en el bosque y bueno, aquí la humedad es alta. Entonces así está perfecto. Así que aquí vamos. Nuestro reloj marca las 12 y cuarto. Vamos a ver a qué hora llegamos a la cima. Bueno, aquí ya como que se abrió un poco la selva, ya nos permite tomar más aire, pero nos muestra eso, como esa abundancia de vegetación que hay en Paraguay, y bueno, siempre lo hemos dicho, no nos cansaremos de decirlo, en las partes donde no está intervenido por el hombre, se presencia tanta abundancia. Y por ejemplo, formas únicas y creadas por la naturaleza, como el tronco de este árbol que tiene unas formas bien especiales y perfectas, como si, no sé, a alguien se le ocurriera hacerlo con esas curvas, esos entrelazos. ¡Qué locura! El camino está cada vez más difícil, más empinado, como llovió la noche, está resbaloso el suelo, mucha piedra suelta, pero bien, aquí vamos. Llegamos, llegamos, no podemos hablar, pero tomó aire. 3, 2, 1, vuelve. Llegamos al punto donde nos cuentan y nos recomiendan colocarnos guantes, es el tramo más difícil de este camino a la cima. Bienvenidos. Y bueno, como dato útil, bueno, recomiendan esto, aquí abajo los venden, por si se me empañan las gafas del suelo. Por si uno no trae, nosotros vamos a usar los que traemos, pero si no traen, aquí venden. El camino se ponía cada vez más difícil, muchas piedras que esquivar o escalar, y la inclinación de la cuesta nos estaba agotando poco a poco. Está muy resbalosa la madera. Está muy empinado en la cámara, no sé si se alcanza a apreciar la inclinación. Ya estamos cada vez más alto, se siente, no sé si se alcanza a percibir la bruma, la nube está precisamente pasando en este momento, allá de fondo, y así aprecia toda la inmensidad del paisaje paraguayo. Y aquí nosotros buscando aire. No, pero ya, creo que ya superamos lo mal difícil. Creo, bueno, equipo. En equipo, y sí, son muy necesarios los guantes. Muy necesarios. No olviden traerlo y mire, mire cómo se va nublando todo. Qué lindo. Creíamos que ya habíamos pasado lo más difícil, pero las rocas del sendero se hacían cada vez más grandes, y con una de ellas me golpeé fuerte directo en la rodilla. ¿Con qué te pegaste? Agüita. Se me dañó la rodilla, por favor. Ay. Ay. ¿En la rodilla? ¿Con esa punta? Ay, me quedo. Estírala. Sí, estoy muy flexionada. Ay, estoy justo aquí. Y ahora puedo bajar la pieza. Todos quieren ver cómo Natalia se pone de mal genio. La transformación. Los árboles son gigantes. Y las piedras que van por todo el trazado del sendero también son muy grandes, resbalosas. Miren, como les contábamos, estamos dentro de una nube. Por eso se ve así opaco, como neblina. Esto es un cuento de hadas. Otra manera de vivir. Esto es paisaje. Estábamos acostumbrados a sol, calor. Cambio hoy, nos tocó un día diferente. Y bueno, aquí en la estación 11 llegamos a un punto que es como una ye, donde se abren los caminos. Si uno va hacia la derecha es hacia el cerro Piroí. Aquí dejo el nombre, no lo pronuncio bien en guaraní. Y a la izquierda vamos al Treskandú, que es el destino de hoy. Ya casi. Música Por más duro que se vea el camino, sigue adelante. Si tienes miedo, si estás cansado, tú solo sigue. Al final, llegará tu recompensa. Música Llegamos al punto más alto del Paraguay. La estación 13 con altura de 842 metros sobre el nivel del mar. Punto más alto del Paraguay. Música 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 Y lo hicimos. Después de mucho esfuerzo, salimos a las 12 y 15 minutos de la entrada. ¿Y qué hora son ahorita? Van a ser las 3 de la tarde. Eso fue lo que nos demoramos. Nos costó un poquito, pero se disfrutó mucho. La recompensa inigualable. Y este día así como tan raro, con nubes, viento, frío, como que lo hacen más especial. Es muy loco que ayer estuviéramos súper, no sin ropa, pero sí con ropa muy ligera, un esqueleto, o camiseta sin mangas, un chorecito, y ahora están todos abrigados. Y en este espectáculo de lugar, el Cerro Trescandú, el punto más alto de Paraguay, como ya les dijimos, 842 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, también otro dato, es que este lugar se encuentra entre el límite del departamento del Guairá, que es donde estábamos Villarrica, y Cazapá. Entonces, la vista de aquí, de verdad que vale muchísimo el esfuerzo, y bueno, es la recompensa a eso. Felices de que la vida nos dé con estos regalos tan bonitos, por más difícil el camino que parecía, bueno, esta es la recompensa. Entonces, yo creo que esa es la moraleja de este capítulo, que por más complicado, por más miedos, dudas, siempre seguir adelante, que al final de verdad lo espera algo bonito aún. Sí, y bueno, no dejarse llevar tanto por la mente, porque hablo por mí, la mente mucho me decía en el camino, que no, que no voy a poder, que eso está difícil, que como que mire, suba y suba, y bueno. Y aquí está. Y aquí está. Y se siente bien. Muy lindo lugar. Hoy tocamos el cielo de Paraguay, en su punto más alto. Gracias, gracias Tres Candú, gracias Paraguay por esto. Gracias Paraguay. Gracias Paraguay. Gracias Paraguay. Y aquí está. Gracias Paraguay. Gracias Paraguay. hermoso lugar de verdad es muy lindo pensar que estamos en la cima de paraguay en su punto más alto está haciendo mucho viento como se puede ver los árboles todo el movimiento de las nubes de fondo entonces lastimosamente no se puede volar el dron por precaución aquí nos llama la curiosidad esto un refugio y algo así era un refugio que está abandonado y mucha gente lo ha venido a saquear y mire cómo ya queda no sé si era como un hotel con habitaciones mira que alguien acampó y ya hizo es un fueguito mira qué interesante si alguien sabe qué funciona acá por favor en los comentarios nos leemos porque de verdad que es un punto muy bonito que se puede aprovechar imagínense aquí un restaurante o un hotel con esta vista de fondo pero bueno es complicado venir hasta acá no es fácil me llama mucho la atención mire eso mire cómo está en su interior un poquito de miedo mire eso tremendo espacio nos invadía la felicidad de haber logrado lo que tanto nos costó pero por un momento olvidamos que teníamos que volver a bajar y no contábamos con que nuestros cuerpos pasarían factura y complicarían la bajada que pasó calambre y me estaba abriendo mucho ay amor ven que hago siéntate y como que estiremos el estira el pie así el primer afectado fue camilo dos fuertes calambres inmovilizaron sus dos piernas por más de 15 minutos no podía moverlas lo ayudé a bajar unos metros pero no tenía la fuerza suficiente para cargarlo todo el camino luego fui yo el camino tan empinado afectó una de mis rodillas dificultando el descenso y empezaba mi angustia porque se llegaba la noche y no quería bajar a oscuras en medio de la selva que nos faltaba atravesar para regresar al inicio del sendero la bajada es dificilísima la bajada es dificilísima la tarde viene sufriendo de su rodilla ¿cómo vas? es difícil difícil más bajar y la rodilla se resiente muchísimo pues ya tengo como un problema preexistente ahí en la rodilla gracias al chalten no estoy aquí no pero bueno ya estamos llegando ya salió la parte más difícil llegar a casa un buen masaje con crema caliente y bueno de reposo descansar descansar recuperar cuerpos saluda como vieron ya se hizo de noche todo el capítulo ha sido pero mira estos si son malos bueno si tenemos muy mal estado físico y se hizo de noche menos mal alcanzamos como en pleno atardecer a salir del camino porque igual no hay iluminación pero bien nos fue bien ahora vamos de nuevo a Villarrica y bueno y bueno reconocer que tiene su dificultad no por la altura hay que dejarse llevar que son 800 metros digamos en Colombia hay montañas de más altura igual en la cordillera de los Andes pero igual tiene su dificultad es para estar todo un día tranquilo se puede no es imposible tiene un grave dificultad y es una linda aventura sí y lo logramos lo hicimos mi rodilla un poco lastimada pero bueno eso ya estos días reposaré y ya a componer no 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 los calambres, pero felices de lo que vivimos. Esperamos les haya gustado esta aventura. Si están en Paraguay, visiten su punto más alto. Gracias por llegar hasta el final del capítulo y lo que siguen los próximos se pone mucho mejor. Aopoi es la artesanía Aó que en guaraní significa ropa y Poi es fina. Esto que me acaba de pasar en un trekking que no parece tan difícil, pero que en cierta gran dificultad, pueden pasar este tipo de cosas. Un accidente es un imprevisto y puede pasar en cualquier momento. Bueno, me da tranquilidad que hace un tiempo venimos colaborando con ASIS365, esta aseguradora que presta asistencia al viajero. Y bueno, si esto se agrava pues me haré revisar y ellos van a estar ahí dispuestos las 24 horas del día cuando yo los contacte. Y bueno, es como esa tranquilidad de cualquier cosa, las que nunca estamos exentos, ya sea en moto o haciendo un trekking o hasta en la misma casa puede pasar algo así, pues es esa tranquilidad. Entonces queda esta invitación para que entren a su página web, coticen de acuerdo a sus necesidades, miren todos los planes y promos que están vigentes todo el mes, todos los meses del año, para que entren y miren.